La inteligencia emocional es clave para el éxito, controlar las propias emociones y no dejarse llevar por los impulsos es fundamental para tener éxito en un emprendimiento. Pero te preguntarás, ¿por qué necesitamos inteligencia emocional para tener éxito en los negocios? Para poder responder a esa pregunta, primero definamos qué es inteligencia emocional. La definición oficial de inteligencia emocional es la capacidad de ser consciente, controlar y expresar las emociones y de manejar las relaciones interpersonales de manera juiciosa y empática. Cómo te portas y cómo te comunicas con los demás puede hacer o deshacer tu éxito en el trabajo y en la vida. Esto es especialmente cierto si estás trabajando en un equipo, porque tener éxito juntos significa comprender, conectar y construir relaciones con los demás. Si te identificas como consciente de ti mismo y socialmente, entonces hay una buena posibilidad de que tengas un alto nivel de inteligencia emocional. Pero además poder reconocer, entender e incluso e influir en las emociones de los demás y conocer cómo las propias emociones influyen en las personas que nos rodean es clave para tener éxito en los negocios. Esta capacidad puede ser innata, pero también puede desarrollarse mediante diferentes ejercicios como los de guiar el pensamiento y las acciones. El emprendimiento es un camino lleno de desafíos, problemas e inconvenientes causados por las variaciones del mercado o una planificación errónea. Para lograr el éxito emprendiendo, es necesario contar con habilidades que ayuden a enfrentar estos momentos de incertidumbre. Un emprendedor que logra controlar sus sentimientos y emociones, que no teme considerar las opiniones de quienes lo rodean y que no se rinde ante la exigencia del estrés, logrará ser más productivo y tener mejores resultados con su empresa. Para ello, necesita de inteligencia emocional. El coeficiente intelectual ya no es un factor de éxito. Décadas de investigación indica que la inteligencia emocional es el verdadero factor que diferencia a una persona exitosa de una que no lo es. Es muy importante en el tema de inteligencia emocional identificar emociones, manejar emociones y su relación con el dinero. Debemos estar muy conscientes que el que no maneja sus emociones, no maneja sus inversiones. Yo considero que la mayoría de la gente no progresa, no porque le falte dinero, sino porque le sobra miedo. Si usted no tiene las agallas suficientes para asumir riesgos e ir por una vida extraordinaria, es porque quizá se merezca la vida que hoy tiene. Más importante que un conocimiento técnico está relacionarse con los demás, identificar las emociones, manejar las emociones para ser más feliz y lograr metas mucho más altas. Recuerde la frase de Tid Har Eker, tus ingresos crecerán hasta donde tú crezcas como persona. La inteligencia emocional da dinero. La inteligencia emocional en los negocios o la capacidad de comprender sus emociones y las de los demás es crucial independientemente de la industria en que se encuentre su negocio. Al perfeccionar sus habilidades de inteligencia emocional puede obtener una ventaja sobre los demás y posiblemente aumentar sus ingresos y la satisfacción laboral, trabajando con éxito con personas difíciles y resolviendo problemas complejos. Comprender sus emociones, controlarlas y comprenderlas de las otras personas podría ser el activo más poderoso para trabajar con otro. Lo dijo Eric Luton, CEO de LifeCiberPoolFence. En un estudio publicado en el diario de comportamiento vocacional, Joseph C. Rudy, profesor de administración de la Farmer School of Business de la Universidad de Miami en Ohio, y sus coautores encontraron que la inteligencia emocional está vinculada a salarios más altos y una mayor satisfacción laboral. La inteligencia emocional y sus habilidades relacionadas con las personas son cruciales porque las personas son una parte importante de cualquier negocio. Las emociones, dijo Rudy, son piezas importantes de información que deben considerarse en la toma de decisiones, incluso cuando eso significa saber cuándo debe desconectarse. Si bien, la inteligencia emocional incluye la capacidad de usar las emociones para aumentar la motivación y el enfoque, también incluye la capacidad de desprenderse de las emociones a corto plazo muy poderosas cuando sea necesario, para enfocarse mejor en las tareas en cuestión, agregó Rudy. Debido al poderoso papel que desempeña las emociones al planificar objetivos y comunicarse con los subordinados, los gerentes deben ser especialmente conscientes de sus emociones negativas que podrían surgir en el lugar de trabajo y reflexionar negativamente sobre ellas. Ahora analicemos los 5 componentes comunes de la inteligencia emocional. Quizás se pregunte por qué la inteligencia emocional en los negocios es importante y por qué la necesita. Los líderes influyen y guían a las personas que provienen de diferentes orígenes, con diferentes perspectivas y temperamentos, lo que requiere un mayor nivel de inteligencia emocional. Se necesita una alta inteligencia emocional para la toma de decisiones y el manejo del estrés. Un líder necesita conocer su propio estado emocional y la de los demás y debe poder utilizar selectivamente esa información u omitirla para tomar decisiones calculadas y claras. Como por ejemplo, los gerentes equipados con una alta inteligencia emocional son capaces de calmar situaciones tensas y resolver problemas positivamente, manteniendo la cabeza clara y la disposición tranquila. Los líderes pueden aumentar su inteligencia emocional al tomarse el tiempo para aprender sobre las personas y ser más conscientes de sus propias emociones. Si practica volverse más consciente de sus propios sentimientos y sus reacciones hacia los demás, se volverá más empático. Tomarse el tiempo para conocer a las personas que te rodean y buscar conscientemente empatizar, puede ser de gran ayuda para tener una inteligencia emocional más alta. Si miras a alguien más y te ves reflejado en él, puedes comenzar a tratarlo de una manera más compasiva. Mejorar tu inteligencia emocional no solo mejoras tus relaciones con tus empleados. Mejorar tus habilidades de inteligencia emocional podría conducirte a un mayor ingreso económico. Es decir, como lo dije al comienzo del video, tener inteligencia emocional te hará ganar dinero. Además, un estudio encontró que las personas con una alta inteligencia emocional tienen en promedio salarios más altos que las personas que no la tienen. Para medir la inteligencia emocional, Rudy y sus coautores exigieron a los participantes que resolvieran múltiples problemas emocionales que tenían respuestas correctas e incorrectas, similar a una prueba de coeficiente intelectual. A los participantes del estudio se les mostraron imágenes de los rostros de las personas, y se les pidió que identificaran las emociones particulares. A los participantes también se les presentaron diferentes escenarios, y se les pidió que identificaran la mejor respuesta. Después de esta investigación, argumentamos que la inteligencia emocional debería ser más relevante para el éxito y el salario en niveles organizacionales más altos, donde el liderazgo se convierte en una parte relativamente más importante del trabajo de uno. Analizando lo que es la inteligencia emocional, podemos concluir que esta es un predictor de éxito en la carrera profesional. Teniendo en cuenta la capacidad del trabajador para identificar y gestionar sus emociones, podemos saber si tiene más probabilidades de tener una carrera exitosa. Las personas con alta inteligencia emocional están más abiertas a aceptar comentarios y aprender de sus errores, lo que les ayuda a ser más resolutivas y más productivas. Reconocer una equivocación en el momento ayuda a que el problema no se cronifique. También es clave para los momentos de crisis. La capacidad de percibir, comprender, manejar sus propias emociones les ayuda enormemente a lidiar con las situaciones interpersonales complejas. Por el contrario, las personas con niveles bajo de inteligencia emocional están menos dispuestas a aceptar las críticas y mejorar por sí mismas. Es probable que esto la detenga en sus carreras y sus emprendimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!